¡Hola, muy muy buenas a todos! ¿Qué pasa, crack? Estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, X-Views, en un vídeo que tenía muchísimas ganas de poder subir por fin, y es que vamos a llegar hasta el último continuará que hay actualmente en el juego. Tengo muchísimas ganas de saber qué es lo que pasa, ¿vale? Pero antes, decirle a toda la gente que no va al día con la historia y no quiera saber qué es lo que pasa, pues, le recomendaría que no siguiera viendo este vídeo, ¿vale? Si por otro lado quieres ver qué es lo que pasa y mi reacción, pues, adelante, te invito a que lo veas, a que veas esta aventura conmigo, ¿de acuerdo? También quiero contestar, porque seguro que alguno me preguntará, hostia Tapu, ¿cómo es que estás jugando con emulador? Vale, yo sigo jugando con el Nox, ¿vale? Pero de hecho he hecho una pequeña variación, y es que en vez de jugar con el X-Views de la Play Store, lo que he hecho es bajármelo del Amazon Store, que se ve que ese X-Views sí que funciona, ¿vale? Pero dato muy, muy importante si vais a hacer esto, yo de hecho va a ser temporal simplemente por esto, ¿vale? Como veis aquí arriba a la derecha tengo cero lápiz, y es que la versión de Amazon es el mismo juego, pero no se comparten los lápiz. Esto es muy importante, ¿vale? Porque jugar, puedes jugar aquí, pero muy importante que recoger los lápiz, ¿vale? Los que estén en el buzón, los recojas desde tu cuenta de que tengas, desde la que juegues, ¿no? Normalmente, porque si no obviamente te vas a poner aquí con mil o dos mil lápiz, y en la otra no los vas a poder sumar. Cosa muy importante, ¿vale? Y espero acordarme, porque si no la liaría pardísima, ¿no? Pero bueno, vamos con la historia, porque es que tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que pasa. Como veis ya estoy en la Torre de Aldor. Bueno, lo último que he hecho, bueno, se habían dividido en dos grupos, ¿vale? El de Laswell, que por cierto, madre mía, la transformación OP, que hicieron Laswell y Rain, en fin. Lo tengo grabado, a ver si algún día puedo subir las... o sea, lo tengo grabado con el móvil, porque ya sabéis que estas dos últimas partes de la historia no las he podido subir, ¿no? Pero esta, la que sale este mes, sí que la voy a poder subir, y la vamos a poder disfrutar todos juntos, ¿vale? Vamos sin más, Torre de Aldor, ¿vale? Vamos sin más. A ver con qué nos sorprende, ¿vale? En teoría las defensas ya están bajadas. Ahí está el grupo de Rain, con Axtar, madre mía, Axtar, tío, y fina oscura. Es que esto es mejor que la reunión de los Avengers, ¿eh? Parece que ya han desactivado el sistema, ahora ya podemos subir a la Torre. Si no vemos a Laswell y al resto de camino hacia la última planta, tendremos que asegurarnos de despejarles el camino todo lo posible. Lo agradecerán, seguro que vienen agotados de esa instalación. Bueno, en realidad son Mead y Yego, ¿no? Las que están agotadas. ¿Qué pasa entre estos dos, tío? Algo pasa entre estos dos. ¿Qué sensación tan extraña? ¿Qué sensación tan extraña? ¿Eh? ¿A qué te refieres? Me hirve la sangre solo de pensar que nos volveremos a enfrentar al emperador, por débil que me encuentre. Pero esta vez será la definitiva. No pienso perder a nadie más. Lo más probable es que Rain y Laswell salgan con vida de esta. Pero si pasara algo, serás capaz de aceptarlo, ¿verdad? Sí, estoy preparado. No pierdas la esperanza tan pronto. Tú mismo entrenaste a Laswell. Es verdad, ¿eh? Es tan fuerte que podrías superar todo esto sin nuestra ayuda. Sí, lo sé. Entonces, cuando todo esto acabe, ¿estarás dispuesto a contar toda la verdad? No, es mejor que me la lleve a la tumba. ¡No! ¡Qué grande es Ackstar, tío! ¡Qué grande es Ackstar! ¡Nunca perdí la fe en ti! Bueno, supongo que a tu manera estás siendo considerado. Y fin a oscura también, tío. ¡Wow, la nene! Es que esto es muy épico. Esto es demasiado épico. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Lit! ¿Dónde estás? Vale, hemos despejado el camino. Sí, pero nos está costando avanzar más de lo que me esperaba. Estamos avanzando lo más rápido que podemos. Con todas estas trampas se hace lo que se puede. ¿Y los demás dónde están, tío? A ver. Voy a investigar esta sala. Así en plan random, ¿no? Muy bien. Vale, venga, Milo. ¡Hasta ahora! ¿Y por qué esta sala concretamente, tío? ¿What the fuck? ¡Ah, se han cerrado las puertas! ¡Adiós! La puerta se ha cerrado. ¿Es una trampa? ¿Y esto que parece un dispositivo de electricidad? ¿O que suelta gas? ¿Magia? ¿Cómo? Las losas del suelo, si piso las que no debo, la magia se activa. Están claramente diseñadas para capturar al enemigo. Apenas pudo ver nada. Y mis piernas, entonces debería... Bien. ¿Cuántas losas más están trucadas? O sea, claro, tendrán que ir avanzando. Vale, ahí se han vuelto a activar. O sea, lo llevas un poquito... Esta también. Claro, va probando, va haciendo como ensayos, ¿no? Para ver si así... ¡Madre mía! Pues como siga fallando, chico... Se va a quedar en el pozo, ¿eh? Y aquí. ¿Ya están todas? ¡Adiós! Pues entonces debe haber algo bastante importante, ¿no? Porque si está tan bien protegida esa sala... ¡Madre mía, tío! Es que vaya tela. Y ahora entran... ¡Milo! ¡Milo, aguanta un poco! No, déjalo. No malgastes tu magia curativa conmigo. Pero... Lo importante es que las trampas ya están desactivadas. No os preocupéis y seguid adelante. Hostia, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no nos has pedido ayuda? Rain, por mucho desprecio que sienta por Aldore... No es para nada comparable al que siento hacia mí mismo. He abandonado a muchos compañeros. He causado mucho dolor. Nada de lo que haga podrá reparar el daño que he causado. Milo. El mundo que queríais crear, Laswell y tú, no tiene cabida para alguien como yo. ¡Joder! Vamos, seguid adelante. No os preocupéis por mí. Pronto vendrán más refuerzos de Hes. Ellos me ayudarán a mí. De acuerdo. Pero quiero que sepas una cosa. En el mundo que Laswell y yo queremos crear, todo el mundo podrá vivir en paz. Sin importar lo que haya hecho en el pasado. Habrá cabida para todos. De hecho, quiero que tú me ayudes a construirlo, Milo. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Ya han llegado. ¡Joder, qué rápido han ido, eh! Más que Laswell y su grupo. ¿Crees que os podríais encargar de la situación? Dejádnoslo a nosotros. Lo llevaremos a un lugar seguro. Nos vemos pronto. Y por favor, dile a Laswell que el futuro de Hes está ahora en sus manos. No te preocupes. Se lo diré. Bueno, pues tenemos a este grupo que ya va avanzando. Milo parece ser que se queda otra vez en el camino. Esta magia no va a hacer mucho. Pero debería bastar por el momento. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Gracias. Parece un poco que los más secundarios, por decirlo de alguna manera, se van como quedando un poco en el camino. Pero no sin antes ayudar al grupo principal como Diego y Mid o ahora Milo, ¿no? Bueno, al menos parece que Milo se siente un poco mejor. Hay que reconocer que la verdad es que la revelación que nos dijo, tío, que había torturado a compañeros por el bien de la misión fue... un tanto extrema. Ahora me siento capaz de cualquier cosa. Puedo con lo que sea. Sí. Eso es el porte de un rey. Bueno. Aquí se separan nuestros caminos. Qué mejor que dejar este asunto en manos de dos reyes. Vale. Volvemos. Vale. Volvemos con la historia. Estamos a punto de enfrentar una batalla, pero antes de la batalla nos han puesto esta escena. Yo entiendo por el título que va a tener que ver con algo con Distork, ¿vale? Porque el título tenía algo de eso. Aún vamos bastante rezagados y Rain necesita nuestra ayuda cuanto antes. Rain. Aún se me hace raro que lo llamen así. Tú lo solías llamar Hew, ¿verdad? Bueno. Seguís en el mismo bando, así que tendrás que acostumbrarte tarde o temprano. Sí. Eso sigue queriendo... Eso sí sigue queriendo verme. Es que, bueno, seguro que le traigo recuerdos de su época como Hew. Rain no está encerrado de mente. No tienes por qué preocuparte de cómo se siente. Tú confía en mí e intenta hablar con él cuando hayamos acabado con todo esto. Vale, lo intentaré. No cuentes con ello porque no lo vas a ver nunca más. Oh, Dios mío. Y ahí vuelve a estar. Distork, pero si te maté en Magistellus. Ja, ja, ja. No sé, a lo mejor soy un hacha a la hora de hacerme el muerto. Una estrategia muy útil, la verdad. Y tú, Shamblin, tu traición y mi impotencia como instructor tuyo. Qué rabia me daba este tío, de verdad, eh. De verdad. O sea, es una de las muertes que más me ha alegrado en este juego. Me sentaron como una patada en el estómago. Shamblin, sabes lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Sí. ¿Vas a devolvérmela? Exactamente. ¿Y qué más? ¿Y que harás lo que sea necesario para conseguirlo? Así es. Respuesta correcta. Ya no me interesa el emperador. Disfrutaré mucho más viéndote morir de forma lenta y dolorosa. Madre de Dios, este hombre es que está como una cabra, eh. Nada podría hacerme más feliz. Distor, que no seas idiota. ¿En serio pretendes derrotarnos a todos nosotros tú solo? Ah, ¿me has llamado idiota y me lo dices tú? Mira. ¿Un cristal? Bueno, veamos qué tenemos aquí. No, puede ser. ¿Y sale Hyo? No puede. ¡Por un demonio lo que faltaba! ¿Una visión de Hyo? Sorpresa. Se trata de un tesoro de la Torre de Aldore que he tomado prestado. ¿Y bien? ¿Me repetís lo de idiota otra vez? Te voy a rotar. Voy a acabar con todo esto de una vez. Bien, Shamblin, bien. Yo también voy a luchar. Que sepas que no te vas a librar de haber usado a Hyo de esa forma. Vale, parece que van a... Al igual que Meek y Yego, van a dar su esfuerzo, ¿no? Para permitir que el grupo siga adelante. Pues entonces yo también lucharé. Como hermano tuyo, me veo obligado a darle un toque de belleza a este combate. ¡No! ¿Quién ha dicho que el resto os podéis unir? Esto es solo entre este traidor de pacotilla y yo. Tú eres el traidor. Que sepas que vamos a acabar contigo. ¡Vamos, Shamblin! De acuerdo. ¿Cómo? Eso no será magia de transportadora, ¿verdad? ¡Magnífico! ¡Habéis caído en mi trampa! ¡Oh, Dios! Bueno, creo que ya va siendo hora de ir al escenario principal. ¿Qué se lo va a llevar? ¡Shamblin! ¡Naghi! No te preocupes, hermano. Lucharemos con la elegancia con la que lucharías tú. Eso es. No os preocupéis por nosotros. Os alcanzaremos enseguida. Pues tocará... Pues sí que es verdad que al final cada uno va a tener un poquito su papel protagonista. ¿No? Antes del gran desenlace. Es algo que me gusta, la verdad. Es algo que me gusta porque son personajes que hemos ido conociendo su historia. Hemos ido conociendo un poco. Pues como eso, ¿no? Y me alegra que tengan un poquito de protagonismo antes de acabar todo el conflicto. Confías en nosotros, ¿no? De acuerdo. Pero hacedlo con elegancia. Como habéis prometido. Los dos. Pues se van, ¿eh? ¿O no? Ah, sí, sí. Se han ido. Se han quedado ahí por un momento y digo... What the fuck? Se han llevado una especie de cloacas, ¿no? O sea, parece que va a ser un uno contra uno. Bueno, más bien un dos contra dos, ¿no? Pero... Os voy a dar una buena lección. Aunque tampoco os queda mucho tiempo. Exacto. No tenemos tiempo para perderlo contigo. Tenemos que volver con nuestro hermano y los demás. Bien dicho, Nagi. Lo conseguiremos, sin duda alguna. ¿Vuestro hermano? ¡Ja! Cuando acabe con vosotros dos, le daré su merecido a ese presumido. Ahora... Bueno, lo primero, la visión desaparece, ¿no? Sí, ahí estamos. Ya la quedarán ahí. La verdad es que este tío me pone de los nervios, ¿eh? Esto no puede ser... Esto no puede acabar así. No veía que está haciendo el muerte otra vez. Parece que lo hemos conseguido. Sí. Parece que Shamblin se queda ahí. Aunque parece que no vamos a poder regresar con el grupo desde aquí. No lo creo. Además, ya no me quedan fuerzas. Tampoco creo que podamos hacer nada con estos escombros. Me da que lo que... Me da que le hemos mentido a Siegar. Pues sí. ¡No! ¡Oh! ¡Siegar llega ahí! ¿En serio? No os preocupéis. Me he entrado de todo desde aquí. Shamblin, Nagi, todo ha salido bien, ¿no? Hermano, ¿qué haces aquí? Quería que te habíais ido con el resto. Supongo que mi bella cara no deja entrever que en realidad soy blando de corazón. ¿Cómo os iba a dejar a vosotros dos aquí, eh? Aunque parece que al final no tenía motivos para preocuparme. Pues no, qué bueno, Siegar, ¿eh? En el fondo es un buen achón. Lo hemos enseñado a quien manda aquí. Magnífico. Y encima no era una batalla cualquiera. Los dos habéis acabado con los fantasmas de un pasado oscuro. Sí, decidimos mirar hacia adelante. Y todo te lo llevemos a ti, hermano. Pero también nos hemos defraudado. Al final no os hemos ayudado en nada. Más bien, hemos obstaculizado la misión. No os preocupéis por ahora. Esperad aquí. Y dejad que los demás nos encargamos de lo que queda. Antes de que os deis cuenta, habremos creado un mundo nuevo repleto de belleza para nuestro deleite. Genial. Sí. Vale, pues entonces más me vale ponerme a trabajar. Supongo que luego ya vendremos a por ellos, ¿no? Que la belleza te acompañe. Si, Siegar, con la referencia de aquí a Star Wars. Ten cuidado, hermano. Me gusta, me gusta que tengan su protagonismo y su momentito de gloria, ¿no? Vale, parece... Hostia, parece que ahora todos... Planta superior de la torre de Aldore. No sé si esta debe ser... Vamos a darle ya sin más. A ver qué demonios pasa aquí. Oh, Dios, que se juntan los dos grupos ya, tío. Rain, perdona por haberte hecho esperar. Wow, Laswell, has llegado antes de lo que me esperaba. Ya me conoces. Nunca he llegado tarde a las reuniones. Lo sé, ya ni me acuerdo de las veces que me has cubierto las espaldas cuando llegaba tarde. Pues que sepas que ya se acabaron esos lujos. Aún así, todavía te tengo que volver el favor. Espero con ansias ese día. Laswell, ¿estáis todos? Sí. Los que ya no están con nosotros son los que han hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. Igual que Milo. ¿Milo? Me pidió que te dijera que el futuro de Hes está ahora en tus manos. Hostia, pero dile que está vivo, que parece que esté muerto. Ya veo. Oh, Dios. Los que faltaban, ¿eh? ¿Akstar? ¿Y la otra fina? Rain, ¿qué está pasando? Lo siento, Laswell, pero no hay tiempo para contar toda la historia. En cualquier caso, lo entenderás todo cuando esta batalla haya terminado. De acuerdo, me guardaré las preguntas para luego. Aquella iba a ser la última vez que nos veíamos, pero... Parece que voy a tener que quedarme con vosotros un poco más de lo esperado. Claro, no hay ningún problema. Muy bien, pues. Vamos entonces. Ya casi hemos llegado. Y encima están todos, ¿eh? Parece que esto ya sí que va en serio de verdad, ¿eh? La cápsula de Namek aquí es el emperador en su cápsula. ¿Qué significa esto? ¿De dónde salen estos recuerdos? Hay que recordar que estaba soñando como con una especie de iglesia y luego soñó con su padre y su madre, que era el general del ejército, me parece recordar. ¿Por qué se acuerda justamente ahora y se nos muestra esto? Mira, otra es la iglesia, tío, y esto es la boda. Esta debe ser su mujer, ¿no? Entiendo. Cuaddi se llama, es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Será mi traje? ¿O mi pelo? No, no te pasa nada. Eso es lo que estás tan nervioso. Bueno, eso no te lo puedo negar. Creo que se me ha quedado la mente en blanco de los nervios. Tampoco puedo prometer que me vayan a salir bien las palabras. ¿En serio? Con todo lo que has practicado, deberías confiar más en ti mismo. Supongo que tienes razón, pero... Mira, no me importará lo más mínimo si cometes o no un error. ¿Lo dices en serio? La verdad es que eso me reconforta. No sé cómo puedes lidiar con todo esto. Se te ve igual de radiante que siempre. Es normal, voy a convertirme en tu esposa. Soy tan feliz que la sonrisa me sale sola. ¿De veras? ¿Ejem, está todo el mundo listo? Lo siento. Sí, estamos listos. Estupendo. Quadis, puedes pronunciar tus votos. Yo, Quadis, juro amarte por toda la eternidad. Cuidaré de ti hasta el fin de mis días. Aquí la gente con el hype, ¿eh? Quadis, de hoy en adelante estaremos juntos para siempre. Hasta que la muerte nos separe. Sí. ¿What? ¿Cómo? O sea, pero ¿qué diantres? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¡Vuelve! ¿Estoy soñando? Sí, claro. Tiene que ser un sueño. Entonces, ¿por qué no me despierto ya? Esto no me gusta un pelo. Cuadis, no te preocupes. Todo está saliendo según lo planeado. ¿Según lo planeado? Así es. Deberías sentirte honrado. Eres el sujeto del experimento que eligió el mismísimo emperador. ¿Sujeto? ¿De qué experimento estás hablando? Disculpa, pero no entiendo nada. Además, ¿dónde está mi familia? ¿Deberían estar aquí conmigo? Tú no tienes familia. A menos que te hayas encariñado de una probeta. Al fin y al cabo, gracias a ella, conseguiste todo tu poder. Eso es ridículo. Mis padres me criaron. Me acuerdo perfectamente de mi infancia. No eran más que visiones haciendo de padres que nosotros controlamos. What the fuck? Es mentira. Mira a tu alrededor. Este lugar no es más que una visión. Esto parece una telenovela, ¿eh? Una ilusión que hemos construido para ti. ¿Una ilusión? ¿Lo entiendes ahora? Cada elemento ha cumplido su función. Ya no volverás a verlos. Esto... Me parece que aquí peta, ¿eh? Parece que aquí peta... ¿Y ahora mismo le están llegando a cabo las memorias? ¿Pero por qué? ¿Se las habían borrado por algo? Quadis. Me llamo Quadis. Y no me quedaba nada que perder. No. En realidad nunca tuve nada. Pero entonces... ¿Qué soy yo? Estamos con la historia en teoría ahora. Aquí estamos. Rain. Fina. Y bien, ¿qué pensáis hacer? Me molaría... O sea, antes de que todo esto acabe, tío. Hay una conversación pendiente que me gustaría que tuvieran estos... Estos tres. Pero sobre todo Fina y Rain, tío. Tienen que hablar de todo lo que ha pasado a lo largo de esta segunda temporada, tío. Necesito esa conversación ya. ¿A qué viene eso? Todos han tenido su momento, ¿no? Menos ellos dos. ¿Qué va a pasar con vosotros dos? ¿Cuándo termine la batalla? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues Rain será coronado, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y yo... Pues yo no tengo muy claro lo que voy a hacer. ¿No te imaginas siendo su reina o qué? Es que sin paños en la lengua... O sea, sin pelos en la lengua. Es lo que me gusta, tío, de la alfina. ¿Qué? Tranquila, solo era una broma. Pues menuda broma. Déjame que te diga que es broma ha tenido muy poca gracia. Estaba roja que un tomate, ¿eh? Lo siento, no pretendía pasarme de la raya. Bueno, al menos he podido relajarme un poco antes de la batalla final. Sí, yo también. Bueno, vamos, que tenemos el grupo esperando. Tienen que hablar estos dos, tío. Rain, tengo que hablar contigo un momento. Quiero que sepas algo antes de que nos enfrentemos al emperador. ¿Tiene que ver con lo de antes? Exacto. Se trata de una habilidad que te hace falta. ¿Una habilidad? ¿Cuál? Hombre, menos mal que alguien le enseñe algo a Rain y no tiene que aprenderlo por su cuenta y sacrificio. Ya que su padre suda de él. ¿Una habilidad? ¿Cuál? ¿Se trata de algún tipo de tranquilidad? No. No es ninguna de las técnicas tranquilidad, pero la vas a necesitar cuando luches contra el emperador. Gracias por la oferta, pero creo que ahora no es el mejor momento para ponerse a entrenar. No pasa nada, no nos llevará mucho tiempo. Solo tengo que despertar un poder que ya posees. ¿Cómo? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Ackstar, ¿qué estás? Vale, con eso debería ser suficiente. Enhorabuena, Rain. Tu nuevo poder ya está listo. ¿Es el poder que usó contra... en la primera temporada mi nuevo poder? Tú tan solo encárgate de proteger los ratos del emperador, ¿vale? Volvemos con el emperador, además. ¿Es el mismo poder que usó la primera de esto, tío? Porque le ha brillado también el brazo. Esto no es un sueño. Esto son mis recuerdos. Recuerdos perdidos. Pero entonces, ¿por qué? No lo entiendo. Madre mía, cómo se está poniendo esto, tío. Cuadis, tú serás la nueva estrella alfa. O sea, había un emperador antes que Cuadis. Y entonces, ¿cómo dicen que ha estado en el poder durante tanto tiempo? O sea... Es que no entiendo cómo pasó hace tanto tiempo en la historia, pero recuerdo que... En teoría dijeron que era el mismo emperador, ¿no? Si me lo permiten, hay algo que he querido saber desde el día de mi boda. ¿Por qué me creaste? ¿Por qué necesitaba un receptáculo con vida capaz de albergar un gran poder mágico? E hice todo lo que estaba en mis manos para crearlo. Y tu intención era que el receptáculo estuviera de tu parte, ¿correcto? Si es así, emperador, tu plan ha fracasado. No pienso usar este poder para ayudarte. O sea, no estaba a favor suyo. Porque solo siento odio hacia ti. ¿Eh? ¿Para qué me diste una familia si luego me la ibas a quitar? Responde, emperador, contéstame. ¿No es la soledad la mayor debilidad de todas? ¿La soledad? ¿A qué te refieres con eso? Te di una familia para quitártela. Para que te sintieras solo. Y al superar esa soledad, fue cuando encontraste la fuerza necesaria para convertirte en estrella alfa. No me equivocaba. Estás loco. Voy a acabar con tu plan y con cualquier cosa que tenga que ver contigo. Escúchame bien, emperador. Yo seré el que te despoje de todo. O sea, se llegaron a enfrentar. No te preocupes. Pronto tú también lo entendrás. Enhorabuena. Eres el siguiente emperador. ¿Y cómo pudo entonces volver a cometer los errores si pensaba de esta forma? No lo entiendo. Volvemos otra vez aquí con el emnato. Y con el emperador. Habrá recuperado su poder. Las cápsulas de Namek son mágicas, ¿eh? A mí me haría falta una de estas a mí también. ¿Qué tal ha dormido, Alteza? Buah, parece que tiene otra vez su poder mágico, ¿eh? En todo su esplendor. ¿Eh? Ya estoy un paso más cerca. Me alimentaré de este mundo y conseguiré mi inmortalidad. Como único ser en todo el universo. Lo que no entiendo es por qué el emnato le sigue ayudando, tío. Si sabe al final que va a acabar, ¿no? Pináculo de la Torre de Aldor. O sea, ya está. No hay más. No hay más. Esta debe ser la última ya. Esta debe ser la última. ¿No? Vale. Last well if you're at least. ¿Estás listo? Estoy listo. Por fin llegó el momento. Y perdernos una opción. No podemos dejar que el emperador se quede con algo que es de todos. Así es como deben ser las cosas y me aseguraré de que sigan así. Espera. ¿He dicho algo raro? Fisalis, eres increíble. ¿Eh? Esa no la había visto venir. Cuando estábamos dentro de arma, vi partes de tu infancia. ¿Eh? ¿Cómo dices? Dime que no viste el concurso de baile con Chocos en el que participé con Mogu. Me obligaron a participar. Es la única forma de conseguir las verduras Hisal. No vi nada de eso. Lo que sí vi era cómo te perseguían esos aldeanos. Ah, vale. Menos mal. Fisalis, vives una vida completamente libre de odio y de rabia. A pesar de lo cruel que ha sido contigo el mundo, aún sigues luchando por los demás. No es eso. Bueno. Pero en eso consiste salvar el mundo, ¿no? Salvar a los buenos y abandonar a los malos. No suena del todo bien. Mejor salvar a todo el mundo, ¿no? Evidentemente piensa como Laswell y como Rain. Bueno, y como Fina y los demás, ¿no? Ya veo. Creo que ya sé. ¿Qué es lo que me gusta de ti? ¿Eh? O sea, ¿va a avanzar antes de esta relación que la de Rain y la de Fina? ¿Me recuerdas a Rain? ¿Laswell, en serio? ¿En serio eso es lo que le tienes que decir a Fisalis? ¿Me recuerdas a Rain y por eso me gustas? O sea, Laswell, what the fuck. Siempre habéis parecido polos opuestos, pero en realidad lucháis por las mismas causas y compartid los mismos valores. Me imagino que esas son buenas y malas noticias. Sé que nunca me podría comparar con Rain. ¿Cómo? Pero tampoco pasa nada. Si no puedo ser tu favorita a Laswell, me conformo con ser el segundo puesto. Es que Laswell, ¿de verdad? ¿Eso le tenías que decir? ¿En serio? ¿A qué te refieres con el segundo puesto? De verdad no pasa nada. Saber que te gusta es lo más importante. Espera, creo que me has malinterpretado. Hombre, no. No, Laswell, no. ¿De qué estáis hablando? Pues de que no puedo comparar contigo. Pero no pasa nada porque yo sé cómo me siento, en resumen. De cosas de adultos. Vale, me alegra oír eso. ¿Pero te importaría explicarte un poco más? No pasa nada, Rain. No te preocupes. Vale, la onda expansiva del poder parece que ha llegado hasta... Es él. Sí, seguro que está ahí dentro. Pero la explosión ha sido bastante fuerte. Esto no pinta bien. Aún no se ha recuperado de la pelea y se le ve más fuerte que nunca. ¡Preparaos! ¡Nuestra última batalla está a punto de comenzar! ¡Sí! ¡Estamos listos! Lit. ¿Eh? Solo quería darte las gracias. ¿A qué viene todo esto? Solo quería decirte lo agradecido que me siento. Bueno, no eres el único. Yo también te estoy muy agradecida, Jake. ¿Qué situación más rara? Sí, un poco. Pero ahora me siento más preparado que nunca para lo que está a punto de suceder. Yo también. ¿Sabes, Nicole? Sabía... Hostia, todo el mundo va a tener su conversación aquí. Sabía que llegaríamos hasta aquí. Y lucharíamos codo con codo en la última batalla. Lo entiendo, Sakura. Yo también he tenido siempre confianza en nosotros mismos. O más bien, si te digo la verdad, sabía que lo conseguiríamos contigo a nuestro lado. ¡Concéntrate, jovencito! Te dije que te guardaras esas cosas para ti. Tiene que pasar algo entre estas dos, ¿eh? Sabía que juntos lo conseguiríamos, Nicole. Yo también lo sabía. De hecho, es un buen motivo para que Citra y Sakura luchen juntas. Ya sabes, por el vínculo fraternal y toda la pesca. Cierra el pico, Folka. Lo único que quieres es arrebatarme, Nicole. ¿Por qué no vas con Ignacio, eh? ¿Por qué me metes a Ignacio en esto? Pobre Nacho, tío. ¿Crees que no me he dado cuenta? Últimamente los dos os lleváis súper bien. Eso es porque no sé de qué me estás hablando. ¿Para haber aquí un Nacho... ¿Un Nacholka? ¿O un Folka Nacho? ¿Dudas? Bueno, algunas quizás. Axtar, ¿crees que lo vamos a conseguir? Eso no lo sabremos hasta el final. De momento, solo podemos confiar en nuestras habilidades. Hemos logrado llegar hasta aquí, así que solo nos queda darlo todo en la última batalla. ¿Qué tal estás, mi otra yo? ¡Estoy lista! Pues, hostia, parece que esto va en serio ya, eh. Parece que esto ya va en serio, eh. Nunca había visto a esta magia adquirir tanta fuerza. No a este punto. ¿A qué se deberá? Mis recuerdos. ¿Recuerdos? Los he recuperado y han despertado mi poder. Eso no puede ser. Mi espíritu ha estado descansando todos estos años. Tranquilo, mis objetivos siguen siendo los mismos. Pero deja muchas cosas por decir. No entiendo. Parece que cuando ha dicho los recuerdos, como el Lefnato como que se ha asustado. Ahora veamos qué hace que un gobernante merezca su corona. La fuerza de su sangre o de su espíritu. El que sea con la victoria podrá reclamar el mundo entero. Además, ya parece que están en un espacio muy amplio. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. ¡Madre mía! ¡Emperador! Literalmente están todos, eh. Están todos aquí, tío. Si me permitís unas palabras, ya que habéis llegado tan lejos. No tenemos nada más que decirte. Vamos, que hay de malo en ello. Al fin y al cabo, todo acabará muy pronto. ¿De qué quieres hablar? Creo que vosotros fuisteis los que dijisteis que había que tener fe en la bondad de la gente y que queríais crear un mundo en armonía. Entonces, ¿qué pasa con las ansias de conflicto que tiene la humanidad? Me imagino que no me lo podréis negar después de todo lo que habéis visto. Negar las guerras es negar la propia humanidad. ¿Lo aceptáis? ¿Aceptáis vuestra propia contradicción? Por eso mismo, si este mundo intenta librarse de los conflictos, primero tendrá que librarse de la humanidad. Y en ese caso, ¿por qué os interponéis en mi camino? No se puede tener un mundo sin gente que viva en él. ¿Cómo podrías llamar a eso mundo? Hacen falta personas, como hacen falta animales, gente fuerte, débil, buena, mala, de todo tipo. El mundo es así, tiene que seguir siéndolo. Así que no nos digas que hablamos sin saber. Madre mía, fina se pone en serio, ¿eh? No tenemos nada que aceptar. Tú eres el que se contradice. Este mundo no busca librarse de los que lo habitan. Lo único que sobra en este mundo es tu ego. Ya veo. En definitiva, que mis ambiciones son excesivas, ¿verdad? Pues lo mismo digo yo sobre vuestra esperanza de salvar al mundo entero vosotros solos. Como parece que ya estoy a... ¿Dónde vas con todo el poder, tío? La aura aquí, que ocupa toda la pantalla. Así que vamos, veamos qué ambición es la que lleva la victoria. Y cuál a la ruina. Realmente nos han llevado hasta este punto. ¿Hemos derrotado al emperador? No puede ser. Algo tiene que pasar. No puede ser. Se acabó, emperador. Así que este es el final. Ahora sí que lo he perdido todo. No. ¡Ahora no! Ese fue el día en que lo perdí todo. ¿Y Levnato no va a salir más? Rain, si el destino se hubiera vuelto en tu contra, tú también lo habrías perdido todo. ¿A qué te refieres con eso? Sí, si te hubieras convertido en estrella alfa. Si yo fuera tú, me diría mis palabras. ¡Y ahora aparece Levnato! No eres más que el receptáculo del alma que solo conocía la soledad. ¡Nada más! ¿Y decidiste rebajarte reclamando un alma vieja y débil? Por eso has perdido. Puede que tengas razón. Pero no me arrepiento. Me da igual lo dolorosa que sean esos recuerdos. Al menos no me siento solo con ellos. Si por eso me tengo que marchar de este mundo, lo haré con mucho gusto. ¿Estás seguro de eso? Hubo una época en la que fuiste un buen gobernante. Lo que hiciste con arma fue muy ingenioso. Combinarla con el alma de una mujer, ¿quién hubiera sabido lo que iba a suceder? Y aún así, después de todo, aún sigue siendo un fracaso. ¿Qué? Levnato, ¡explícate! Nunca me hubiera imaginado que llegaría este día. ¡Nunca! A lo mejor también es cosa del destino. ¿Han salido exclamaciones, pero no de todos? ¿Cómo puede ser? ¿Blad? ¿Cuánto tiempo es Regen? ¡Blad! Un momento. Ese es el emperador de hace 700 años, ¿no? El mismo. El que nos traicionó y nos exilió a Lapis. Por no mencionar a Regen, que también fui quien mató a tus padres y usurpó el trono. ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿cómo es posible que Brad fuera a Levnato? ¡No lo entiendo! ¿Que no lo entiendes, dices? Ahora no tiene mucho sentido explicártelo, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Ahora parece que sí que es el emperador en persona, este hombre, ¿eh? ¡Madre mía! O sea, ¿El Emnato siempre ha sido el verdadero emperador? Es hora de que os vayáis despidiendo de este mundo. Lleva 700 años este hombre aquí. O sea, debe haber ganado un poder impresionante. No, por favor, que nadie se sacrifique para bloquear esa bola. Por favor. ¡No, no, no, no! ¡Corred! ¡Todos fuera! Demasiado tarde. No hay forma de escapar de mi magia definitiva. Axtar le dijo que protegiera a todos. ¡Ese es su poder! ¡Y Axtar lo sabía! ¡No! Así que este es mi nuevo poder. ¡Buen trabajo! Rain, impresionante. Emperador, ya te puedes ir olvidando de lo que sea que te traigas entre manos. ¡El futuro lo escribiremos nosotros! ¡Laswell! Bien dicho. Rain. ¿Quién toca otra batalla ahora? ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Es que esto es lo que no quiero, tío! ¡No quiero esto! ¿Ha puesto que continuará y de repente ha vuelto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué continuará más inesperado! De hecho, me esperaba un último combate. Y justo en ese momento cortan, ¿eh? La verdad es que... La historia está brutal. Está brutal, espectacular. Por suerte no tendremos que esperar mucho para verla a continuación. Porque deben faltar una o dos semanas a más no tardar para la próxima continuará. Y esta, esta sí que la voy a poder subir, ¿vale? Y de hecho la subiré el mismo jueves. Si no es el jueves porque tengo que hacer review, será en el directo de la noche. Pero yo no voy a estar más días sin saber qué es lo que pasa. Porque, o sea, realmente debe faltar muy poquito para que acabe esta segunda temporada. Y no podría estar más interesante, la verdad. O sea, tengo que digerir muchas cosas, la verdad. Porque hay cosas que tengo que acabar de encajar y tal. Pero me gusta muchísimo. O sea, me gusta muchísimo la historia del X-Views. Es... Como he dicho antes, ¿no? Yo creo que este juego pues tendrá sus cosas malas, evidentemente. Y casi todo, casi siempre tiene que ver con el tema de marketing. O las cosas que le meten de más para el tema del dinero y tal. Pero lo que es en la historia... La historia en sí, sin más. Es que es brutal. O sea, es espectacular, de verdad. Me está gustando un montón. Y espero con muchísimas ganas ver el siguiente episodio. Espero que a vosotros también. Si os ha gustado este vídeo, ¿vale? De hecho, hay un nuevo formato en el que me he saltado todas las batallas. Para que simplemente veáis el formato de historia. Si os ha gustado, os agradecería un montón que dejaras un fuerte like. Porque, evidentemente, esto me ha requerido de mucho tiempo. Porque he tenido que grabarlo todo y luego cortarlo. Así que va a ser un trabajo bastante duro de edición. Que me toca ahora. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues agradecería un fuerte like. Que compartierais con vuestros amigos. Y nos vemos en los siguientes vídeos o directos. ¡Un saludo!